y aquí estamos de regreso con este espacio al día con Puerto Plata por esta estación radial La Reina noventa y ocho punto nueve FM o Radio Isabel de Torres. Así es. Y estamos en vivo vía YouTube, Facebook, Instagram, X. También estamos en nuestra página web WWW La Reina nueve ocho nueve FM punto com en vivo por toda esa plataforma. Recuerde nuestro número telefónico ocho cero nueve seis noventa veintidós cero cero. En ese número, Daniel Suárez nos recuerda que tenemos también WhatsApp por si por si usted no desea llamar pues envía un audio visual o un audio, ya sea video o audio, por eso decimos audio visual, y aquí lo colocamos dependiendo, ¿Verdad? Sí, sí. Aquí somos un medio responsable. Así es. Bueno, señor, los accidentes de tránsito continúan y ayer vimos gracias como siempre a la colaboración de nuestro estimado amigo Cosme Ulloa, uno de los reporteros del municipio de Inver, ¿Verdad? De muchísima aceptación en esa zona. Siempre tiene. No, no, y uno de los comunicadores más informados. Más informados, sí. Un accidente en el tramo quebrada onda. Yo no sé qué es lo que le pasa a ese tramo. Qué terrible. Hemos comunicado de tres accidentes en menos de una semana. Un accidente en menos de una semana parece ser que en esa zona falta un poco de información o descuido de los conductores que piensan que están quizá en un lugar mucho más seguro y pierden por una razón u otra pierden el control y entonces se accidentan. Ayer, un accidente de tránsito, gracias a Dios, nada humano que lamentar, pero sí tenemos algunas imágenes para que ustedes se den cuenta cómo se dio esa situación ahí, reitero, en el tramo quebrada onda del municipio perteneciente a Pérez, de ese mismo municipio. No, no, quebrada onda es en Altamira. Quebrada onda es en Altamira. Claro, Altamira. Entonces, en esos tramos hay siempre algunos accidentes. Vea cómo, vea cómo las imágenes a los amigos. Fueron dos camiones que chocaron de esos camiones más pequeños, tipo de hallazos, pero quedaron incluso hubo un señor que quedó atrapado. Hay una imagen de esa que se nota el señor increíble y él quedó con los pies atrapados. Atrapado, sí. De acuerdo a la información de Cosmo Ulloa, lamentablemente sufrieron ambos choferes rupturas en sus piernas. No, por supuesto. Eso es lamentable. Siempre trae consecuencias muy, muy negativas, al menos están vivos. Gracias a Dios. Y las heridas en las piernas, por por difícil que sea, gracias a Dios que nosotros hemos tenido y en eso también hemos avanzado un poco en los hospitales traumatológicos, aunque aquí. ¿Y qué ha pasado? No tenemos y se dice que se está trabajando en el hospital de Sosuba. Se dice. Sí, mi amigo, mi estimado amigo y compañero de ¿Quién? Eh, Luis Fortuna me dijo este fin de semana que se está trabajando en en la construcción del hospital, que se está trabajando. Pero ¿en quién será colocando tierra? Me falta saber ahí, ver un poco. Usted y yo tenemos una visita pendiente para allá. Sí, sería muy bueno darnos una vuelta a ver. Saque el tiempo, saque el tiempo. Cómo está ese, la construcción de, de ese centro en esa zona. Sí. Nos vamos con Daniel, que Daniel no grabe ahí un contenido, que él no es un experto. Sí, sí, sí. Bueno, señores, eh, pasando a otro tema, y usted sabe que ayer comentábamos, eh, hay que destacar que Diario Libre está trayendo una serie de reportajes sobre la población estudiantil, eh, haitiana en el país. Esta vez lo desglosó en cinco provincias. Y escuche, eh, crece cincuenta y dos por ciento la matrícula haitiana en escuelas fronteristas y decrece la criolla. Es decir, eh, por si acaso no me entendieron, ¿verdad? Vamos a, vamos a descifrarle el código. Exacto. Señores, es decir, que en los últimos años hay más hijos de haitianos en las escuelas, o más haitianos, ¿verdad? Estudiantes haitianos, que dominicanos, señores, en cinco provincias. Escuchen esto. La población haitiana, y le voy a leer estos dos parrafitos, ¿verdad? Ha aumentado significativamente en las escuelas públicas de las cinco provincias fronterizas de la República Dominicana en los últimos cinco años. En este periodo, la matrícula de estudiantía haitiana creció cincuenta y dos por ciento, mientras que la de estudiante dominicano disminuyó un once punto treinta y siete. Es decir, en vez de inscribir más alumnos dominicanos, se inscribieron más haitianos. En las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia, Montecristi, y Pedernales, que ustedes saben que esas son las que dan con. Sí. Con la frontera. El número de estudiantes haitianos inscritos pasó de doce mil novecientos ochenta y ocho en el año lectivo dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, escuchen esto, en el año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, a diecinueve mil. Pasó, señores, doce mil, vamos a poner de trece mil, pasó a diecinueve mil setecientos ochenta y cinco. Y en el año dos mil veintidós al dos mil veintitrés, ¿verdad? Eh, pues creció más según las estadísticas. A nivel nacional, la matrícula estudiantil haitiana aumentó a un ochenta y tres punto cuatro por ciento. ¿Qué significa esto, señores? Ayer dijo Félix Montán y yo dije, yo dije, bueno, yo creo que exageró, pero no fue así. Que aquí va a haber demarcaciones. Sí. Que en los próximos quizás, no diría cinco, pero en los próximos diez años, de seguir cómo vamos, en estos poblados, van a ser gobernados por eh haitianos. Si el gobierno dominicano y dirán, bueno, Juan Enrique, estamos claros, ayer lo ayer lo dijimos y los aclaramos. No nos oponemos a que se le garantice salud al inmigrante. No nos oponemos que se le acepten las escuelas. Pero señores, esto va de forma preocupante. Decir que en esas cinco provincias, Elías Piña, Pedernales, Independencia, Dajabón, eh, y Montecristi, ya prácticamente va a haber o hay más haitianos que estudiantes que dominicanos. Una cosa preocupante. O que o por lo menos que creció la la en los últimos cinco años se han inscrito más haitianos. Y te dirá, bueno, es normal porque esas son las provincias fronterizas. No, pero no debe ser así. Entonces, va a llegar un momento y hay un y hay una cosa. Ahí mismo, esas son las fronterizas. Los dominicanos huyen a las grandes ciudades, dejan esas eh provincias y huyen a las grandes ciudades como Santiago, la capital, otras. Y entonces, ¿Quiénes son los que están habilitando esos eh poblados, esas provincias? Bueno, las están habitando los inmigrantes, en este caso, los haitianos. Los haitianos. Y hay de ellos, director, sí. Me permite intervenir, pues de ellos hay haitianos que vienen directamente desde Haití, que están en la cercanía, vienen, reciben la docencia y cuando termina vuelven y se van. O sea, que viven también en Haití. Una cosa que. Pero que vienen aquí a recibir educación y vuelven y se van. No, inaceptable. ¿Qué es? Pero otra cosa es que usted llegue mañana como una mujer, dé a luz aquí, por ejemplo, venga dos semanas antes, dé a luz en un hospital de República Dominicana y se queda aquí viviendo. Se queda aquí. Y entonces ya están exigiendo que ese muchacho, hijo de, que ese muchacho le toca a la nacionalidad dominicana, que hay que darle documento, pero por Dios. Pero eso. Y como rayos. Hay mucho. De eso que hay mucho que todavía no pueden tener documento. Y los demás que traen a sus hijos también pequeñitos, quieren inscribirlo. Porque esos niños normalmente lo que se estima ahora es que yo no sé si con eso se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Una cuestión preocupante. Es que se escriba, que se inscriben en un libro de extranjería. Entonces. Bueno, en los hospitales, eso sí. Pero digo yo, quedan ahí, en el libro de extranjería. Sí, pero se van quedando, se van quedando. Entonces, cuando son adultos, te dicen, vayan a buscar la cédula, pero ¿a dónde? Sí. O sea, ¿dónde me toca la cédula? Claro. No, ahí donde tú, tú. Exacto. Naciste aquí. El idioma que conoces es el de aquí, todo lo que conocemos de aquí, y es verdad eso. Pero ¿qué pasa? Que fue declarado en un libro de extranjería. Sí. O sea, que no le corresponde, de acuerdo a la inscripción, la cédula dominicana. Entonces, cuando van a los organismos internacionales con ese tema, dicen. Ah, no. Pero ven acá, pero si el muchacho nació ahí. Sí. Ahí hay que darle cédula, pero está inscrito en un libro que no es de aquí. Pero que se lo lleven para allá. Una cosa interesante. Ahora, pero el que es hijo, el que es hijo de un padre o una madre haitiana. O extranjero cualquiera. Sí, y hijo de un extranjero cualquiera, y hijo de un dominicano, pues sí le corresponde. Puede decirle, sí. Y lo otro es, ¿verdad? Que el que está aquí de manera ya regular, que prácticamente se nacionalizó, y tiene sus hijos aquí, pues sí. Pues sí, sí. El dominicano. Porque la constitución. Porque. Pero señores, estamos claros. Porque para ser, eh, eh, declarado en el libro de extranjería, lo que los padres no pueden demostrar que están legalmente aquí. Sí. O sea, si pueden demostrar que están legalmente aquí, entonces no se aplica el libro de extranjería, sino que se aplica la nacionalidad dominicana. Ahora, eh, hay dos elementos interesantes que yo he estado viendo, eh, muy, muy al paso, y hay que pensarlo con cabeza fría. Vea, en esa zona fronteriza, todo el mundo sabe, que los gobiernos por los siglos de los siglos han sido un poco de descuido, y no se han creado algunas condiciones para que la gente sobreviva en la frontera. No, no, claro. Y obviamente nadie debe esperar la muerte. Tiene que emigrar. Tiene que salir, entonces esos territorios a veces son vastos, y un poco abandonados. Entonces, una zona que se aprovecha. Pero imagínense que le han dejado los, los hospitales. Pero no se vaya lejos, no es solo en esas, eh, eh, provincias fronterizas. En el hospital de Bávaro Punta Cana. Ah, no, 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 no. El ochenta por ciento de los que van en busca de salud son nacionales haitianos. Incluso se están quejando los dominicanos. Es que se debe a la población haitiana. Eso está. Porque es que los hoteles de Punta Cana. Pero no estamos hablando de una zona fronteriza, eh. No. Mire dónde estamos. Oiga, ¿cuál es el problema? El problema es que los hoteles de Punta Cana, los construyeron los nacionales haitianos, hicieron poblaciones ahí. No, y las construcciones siguen construyendo. Exacto, trajeron a sus familias, y mucho, formaron familias ahí, y hoy día tienen una comunidad quizás mucho más amplia, que los mismos dominicanos. Y hay otra situación, y es que la mayoría de dominicanos que hay en esa zona, si trabaja en el sector hotelero. Trabaja en. Tiene unos seguros, y ellos deciden acudir al centro de asistencia privada, pero el centro de asistencia público se lo han dejado prácticamente a los nacionales haitianos. Y también, porque hay que ver las cosas desde el punto de vista también de los haitianos, los trabajos pesados. ¿Quiénes son los que lo hacen en este país? No, no, no. Son los haitianos, la construcción, el asunto de la agricultura, todo, la jardinería. Señores, ¿tú no ves un dominicano trabajando jardinería en este país ya? No, no, no. No. Es que es un grupo de vagos, a lo mejor coge un motoconjo y acelerar por ahí. No me vengan con ese cuento a mí. También, ¿eh? Hay que reconocer eso, que los que están trabajando aquí, haciendo el trabajo paupérrimo, son los nacionales haitianos. ¿Quiénes son los que están contratados por los ayuntamientos? La mayoría, ¿eh? La mayoría de los que están contratados por los ayuntamientos. Yo lo dije, ¿eh? Yo lo dije que las galletas venían con... Llegó la vecina. Llegó la vecina con la galleta, sí. Miren, entonces, ¿quiénes son los que están contratando los trabajos pesados? Son los haitianos. Sí, sí. ¿Eh? Porque el dominicano no quiere hacer ese tipo de cosas. Entonces, no me vengan con eso. Entonces, yo estoy viendo dos elementos interesantes que tienen que ver con Haití y el incremento de su población aquí. Aparte de lo inestable de Haití, aparte de lo que las mujeres vienen a parir aquí, aparte de todo eso, hay dos cosas interesantes. Por ejemplo, la inestabilidad de Haití que ha provocado, por supuesto, una constante llegada de haitianos. República Dominicana hace unos años contrataba a muchos nacionales haitianos para trabajar en el cultivo de la caña. Hoy, lo que se ha hecho es que el cultivo de la caña ha cambiado un poco y lo vemos ya en agricultura, en construcción y en alguna otra actividad. Ahí se juntan dos elementos. Primero, quienes llegaron por el corte de la caña, se quedaron residiendo aquí, crearon comunidades y crearon familias y crecieron. Pero eso se justificaría. Pero eso no ha dejado, eso no ha dejado de llegar nuevos e incorporarse a nuevas actividades. El tema de la construcción, de la agricultura. Entonces, es un incremento total y ahora que están recibiendo, como siempre lo han hecho, pero ahora se da a anotar mucho más la cantidad de estudiantes que tenemos en los centros de República Dominicana Nacional de Haitianos. A eso, por eso yo pienso que esto va a crecer, que ahora no veo forma de detenerla, porque hay un elemento que nosotros no hemos detenido a pensar y es, y esto comencé yo a verlo recientemente, Haití, Haití, quizás las condiciones de Haití no están ni estarán dadas para que cambien en los próximos años, en las décadas por venir. Y no es un tema, ya no tiene que ver con un tema de ayuda, no tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con un elemento de cultura. Yo digo de cultura, porque Haití está compuesta por descendientes, por africanos, y esa gente tiene su propia cultura. Entonces, nosotros, que somos una mezcla de ellos mismos, de los mismos africanos, con los españoles, con cualquier otro, quien sabe quién es, nos pudimos filtrar y quizás entender más a la cultura española, la cultura inglesa, y de ahí entonces nos hemos americanizado en América Latina. Ahora, ¿cuál ha sido la cultura que menos se ha mezclado, que se ha mantenido más pura? La haitiana. Entonces, no ha podido, no ha podido producirse una mezcla que incluso sus hombres piensen diferente, porque un elemento es que Haití no han podido influenciar otras culturas. O sea, en Haití no está en la mente de nosotros, del nivel de consumismo, no está, por sus niveles de pobreza, pero en Haití no está tampoco en su mente. Una muchachita de esas de 18, de 20, de 24 años, no está en su mente para ir un hijo ni dos, como está en la mente de las mujeres dominicanas y de los hombres dominicanos, porque ya nosotros hemos adaptado a otros niveles culturales, hemos entendido, la mezcla de nosotros no ha permitido entender otras cosas. Pero los haitianos siguen pensando, un ejemplo, que mientras la naturaleza lo haga necesario, tú vas a parir. Por eso tú ves a una mujer joven haitiana que puede tener cuatro, cinco o diez muchachos y no ha pasado nada. O sea, porque no ha habido cambios. Entonces, si alguien está aquí en un puesto donde se le hace difícil cambiar, es a Haití, porque Haití mantiene sus mismas raíces y su misma cultura africana en un espacio americano. O sea, si uno lo piensa tranquilo, tranquilo, se da cuenta que lo que pasa en Sudamérica con las influencias, un ejemplo de los indígenas y todas las cosas, es mucho más manejable, es mucho más adaptable que lo que ha pasado en Haití, porque Haití no ha tenido esa mezcla, se mantiene pura, una mezcla que sigue pensando en los primeros años cuando ellos lo trajeron, son la misma gente que se transmite de generación en generación, la misma cultura, el mismo pensamiento, no ha cambiado. Entonces, eso que él nos dice a nosotros, que a Haití se le va a ser difícil cambiar en los próximos años, porque sigue siendo la misma cultura, el mismo comportamiento, y una cosa bien, bien interesante. Así que, bueno, doctor, ahí está Carlos Castellano, con el resumen deportivo a esta hora. Así que, saludamos a Carlos. Saludos, buenos días, Carlos Castellano. Saludos, amigos, sean todos bienvenidos a las deportivas de Al Día con Puerto Plata, por Radio Isabel de Torres, La Reina, 98.9 FM. Este espacio deportivo llega a fin a cortesía de JB Carwash, el SPAT de tu vehículo, ubicado en la calle Antelamota, frente a Plaza Milano, abierto desde las 7 de la mañana. JB Carwash. Entrando al tercer día de agencia libre del baloncesto de la NBA, en el día de ayer, varias firmas se produjeron firmas importantes. Donovan Mitchell redobó contrato con el equipo de Cleveland, tres años, 150 mil dólares. Xavier Tillman, con Boston, dos años. Jonathan Isaac, con Orlando, cinco años, 84 millones. Buddy Hill, llega a Golden State, al igual que Carl Anderson firmó con el equipo de Golden State, tres años, 27 millones de dólares. Mobbomba de los Clippers, un año, renova contrato con el equipo de Los Ángeles. Eso fue en algunas noticias del baloncesto de la NBA, cortesía de Francis Mueble, que te amuebla todo tu hogar en la calle Manolo Tavares Justo. En grandes ligas, en el día de ayer, Boston derrotó ocho carreras por tres a los Marlins de la Florida, donde Rafael Deber se fue de 5-2, con una notada dos impulsados, Emanuel Valdés, de 4-1, con una notada Brian de la Cruz, se fue en blanco, de 4-0. Jesús Sánchez, de 4-1, con una notada una impulsada, jorron número 8. Los Piratas, cayeron ante los Cardenales San Luis, siete carreras por cuatro, donde el cruce fue en blanco, en cuatro turnos. Cleveland derrotó siete por seis a los medias blancas de Chicago, José Ramírez se fue en blanco, en cuatro turnos. Eloy Jiménez, de 4-1, Cincinnati, en el Bronx. Cinco por cuatro, derrotaron a los Yankees de Nueva York, Eli de la Cruz, montó un espectáculo en la ciudad más importante de los Estados Unidos, batió de 5-4, con dos anotadas dos impulsadas, jorron número 15, Jaime Candelario, de 4-1. Juan Soto se fue en blanco, de 4-0. Perdió el dominicano Luis Gil, lanzó cuatro entradas, dos hits, cuatro carreras, tres ponches, no le ha ido bien en las últimas tres salidas, se le ha disparado la efectividad, tanto a él como al relevo y al pichado estelar de los Yankees de Nueva York. Toronto derrotó siete por seis a Houston, Vladimir Guerrero de 3-1, con dos anotadas, Jeremy Peña de 3-1. Los gigantes derrotaron cinco carreras por tres a Atlanta, Marcelo Zuna de 4-0, Reynaldo López, dominicano, salió sin decisión, cuatro entradas, cuatro hits, dos carreras limpias, con seis ponches para él. Minnesota derrotó cinco por tres a Detroit, Manuel Bargó de 4-2, con dos anotadas, una impulsada, jorron número tres, y Carlos Santana se fue en blanco en tres turnos. Los Phillips derrotaron seis por cuatro a los Cups de Chicago, Joan Rojas de 4-1, Christopher Morel de 4-0 en el partido. Texas blanqueó siete por cero a San Diego, León Ditavera de 3-2, con dos anotadas, una impulsada, y Manny Machado en blanco en tres turnos. Milwaukee derrotó cuatro carreras por tres a el equipo de los Rockies de Colorado, William Adams de 3-2 en ese partido. En el último encuentro, los Toyos derrotaron seis por cinco Arizona, Teoscar Hernández de cinco tres con tres carreras impulsadas, Gerardo Perdomo de 4-1, que está el martes de 4-1 en ese partido del día de ayer en béisbol de las Grandes Ligas, que llegó fina cortesía de el Códia Nord Atlántica en Puerto Plata, Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimen Sores apoyando el deporte en Puerto Plata. Ayer el equipo de la República Dominicana en baloncesto inició muy bien derrotando al equipo de Egipto, bien temprano, 10-30 de la mañana. Una muy buena actuación de los dominicanos en los dos partidos significativos para la clasificación para los Juegos Olímpicos. En ese partido Jim Montero, 17.5 rebote, cuatro asistencias. Christopher Duarte, el portugloteño, 14.6 rebote, una asistencia. El Víctor Lid, el capitán, con 12 puntos en la victoria de Dominicana. Hoy, Dominicana se enfrenta al equipo de Grecia y a Tetu Compu en un partido que será a las todas las tardes. De perder, Dominicana aún tiene chance de ir a la semifinal con el equipo, el clasificatorio de la otra manga. Vamos a ver cómo le va. ganando, va con un equipo más flojo, pero perdiendo, va con un equipo más difícil del otro lado de la clasificación. Así que suerte para los dominicanos a partir de las 2 de la tarde. Ese partido por CDN Sport Mac Canal 38 aquí en Puerto Plata. Entonces, la Liga Dominicana de Baloncesto, la jornada de ayer fue suspendida debido al huracán que estuvo azotando la zona este de la República Dominicana. Y todas las actividades deportivas fueron suspendidas en el día de ayer, al igual que la Liga Nacional de Desarrollo. Para hoy, miércoles, si el tiempo lo permite, continúa la Liga Dominicana de Baloncesto, donde los metros estarán visitando a los titanes en Santiago. Y los soles estarán recibiendo al equipo de marinero de Puerto Plata en San Pedro de Macorís en la Liga Dominicana de Baloncesto para el día de hoy. La LND, la U22, también suspendida, más adelante se estará diciendo en qué fecha volverá a jugar el equipo de Puerto Plata que jugaba en el día de ayer. En las noticias locales, se inauguró en el fin de semana el torneo de verano de la Liga Miramar con varias categorías, minibasquet, intermedio, infantil y los juegos de ayer suspendidos. Se jugarán hoy el equipo Mamén y Verde en minibasquet, en infantil, rojo y mamén, azul y verde. Estarán jugándose hoy a partir de las cuatro de la tarde en la cancha de la Liga Miramar que está enclavada en el sector del Sánchez Miramar Los Cocos. El próximo sábado, el Club Hugo Cunjar estará inaugurando el torneo tradicional de verano dedicado a Roberto Mota, el gato y a Hugo José González, propulsores deportivos. Eso es el sábado seis a las cuatro de la tarde en la cancha del Club Hugo Cunjar. Con esta información hemos llegado a la parte final de su espacio deportivo matinal. Bueno, gracias a Carlos Castellano con la deportiva más completa de la radio dominicana aquí en Puerto Plata ahora. Miren, quiero agradecer señores, está aquí con nosotros la vecina Aralí que nos ha venido a traer una picadera. Así es. Por una galletica, ¿sabes de dónde la trajo? De un establecimiento comercial muy famoso porque ella estaba pasando domingo y se estuvo ahí embonado. Sí, entonces nos trajo un quesito muy famoso también que hay. Así que, gracias a la vecina Aralí. De hecho, jugo sin azúcar, el cuidado que nos tiene la vecina. Porque así como mantiene, no es saludable, ella no come nada. Ella me dijo que nada de asunto de que quiera engordarla y eso. Y tal la es ahora. Bajó, bajó, eh, 40 libras fue, 40, ah, 38, 38 libras, señores, está delgada. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve.